Excelente día, hoy 26 de mayo del 2022, la información veraz y oportuna. Noticieros Arco TV Día del contador y la contadora. Noticieros Arco TV Con los jóvenes de Hidalgo, va verde, José Luis Lima Morales. Noticieros Arco TV Trabajaré para mejorar la sustentabilidad y el urbanismo de Hidalgo, Carolina Vigiano. Noticieros Arco TV En Actopan, Julio Menchaca Salazar, afianza estructuras partidistas. Noticieros Arco TV Líderes se suman a Movimiento Ciudadano. Noticieros Arco TV Reconocimiento al Grupo Arriaga. Noticieros Arco TV Juan Pablo Beltrán Vigiano, presidente de la Comisión de la Agenda 2030 de la Copal Juvenil, comenta sobre un evento. Noticieros Arco TV Comenzamos con la información Es Poder y el Poder se los dan Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información Es Poder y el Poder se lo da. Noticieros Arco TV México celebra el Día del Contador Público el día 25 de mayo. Este festejo se realiza a todos los años en recuerdo de Fernando Díez Barroso, quien fue el primer contador de comercio en México y es además el fundador del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Realizó su examen con su tesis Bancos Hipotecarios con el que obtuvo el título de contador público. Si bien al graduarse el título oficial era el contador de comercio, su título fue revalidado en 1925 por la Secretaría de Educación Pública en México. Esto llevó a Díez Barroso a convertirse en el padre de la contabilidad mexicana, así como a ser recordado cada 25 de mayo gracias a sus labores por su profesión. Recordemos que estos profesionistas realizan una importante labor de las empresas públicas y privadas, pues mediante sus conocimientos, experiencia y talento, trabajan en el manejo del Estado financiero, siendo un aporte indispensable para el buen funcionamiento de toda la sociedad. Noticieros Arco TV Ante Jóvenes de Mineral de la Reforma, el candidato gobernador del Partido Verde Ecologista de México resaltó la importancia de crear espacios donde los jóvenes se puedan desarrollar profesionalmente, por lo que él anunció la conformación de la Secretaría de la Juventud. Durante el encuentro, Lima Morales recibió de manos del coordinador de la Red Nacional de Promotores ODS México, Orlando Vázquez, el Manifiesto Ciudadano, un documento que compromete al candidato ecologista a impulsar la 2030. En mi gobierno crearé el Centro Estatal Joven, un espacio destinado para que los jóvenes puedan incubar sus emprendimientos, proyectos sociales y también de investigación, así lo señaló José Luis Lima Morales. El candidato del Verde Ecologista destacó que su gobierno estará integrado por el 50% de hombres y el 50% de mujeres, así como los cargos de confianza estarán contemplados para jóvenes que tengan menos de 30 años. Noticieros Arco TV Ante integrantes de las asociaciones y colegios de arquitectos e ingenieros de Hidalgo, Carolina Vigiano Austria afirmó que impulsará una agenda en común para atender problemas de desarrollo urbano. Al recibir propuestas para la profesionalización del servicio público, el uso de energías limpias y el buen manejo del agua, la movilidad, la candidata de la Alianza Vapor Hidalgo, señaló que su gobierno velará para la sustentabilidad y el desarrollo urbano para beneficiar a todos los ciudadanos mediante el correcto desarrollo en todos los municipios, así como otorgar mejor calidad de vida a los habitantes. La candidata aliancista dejó claro que como gobernadora de Hidalgo, no desaprovechará la capacidad y talento de la sociedad civil, organizada para impulsar la planeación urbana y mejorar la gestión de los recursos para poder garantizar el ordenamiento territorial. Para mí es de gran preocupación que no existan planes de urbanismo en ningún municipio, aunado a no contar con una normatividad clara que concilie hasta donde llega la autoridad del municipio y la del Estado, así lo señaló la candidata. Destacó que se debe tener un plan de desarrollo para la zona sur del Estado, específicamente en el municipio de Tizayuca, por su cercanía con el Estado de México. La candidata aseguró que durante su recorrido no existan planes de urbanismo en ningún municipio, aunado a no contar con una normatividad clara que concilie hasta donde llega la autoridad del municipio y la del Estado, así lo señaló la candidata. Destacó que se debe tener un plan de desarrollo para la zona sur del Estado, específicamente en el municipio de Tizayuca, por su cercanía con el Estado de México. La candidata aseguró que durante sus recorridos por los 84 municipios de la entidad, le han expuesto la problemática de la falta de agua potable, por lo que se comprometió a rediseñar una reingeniería en las estructuras gubernamentales para desarrollar un plan estatal del agua. Con reformas importantes, pues se trabajará en verdadera gestión de cualquier recurso natural que se encuentre dentro del territorio. Noticieros Arco TV Al reunirse con la estructura territorial de Actopan y municipios vecinos, Julio Menchaca Salazar afirmó que dicho sector ofrece muchos retos por las distancias entre los municipios que los integran, pues gran parte de la militancia viene de lugares alejados, donde hay pobreza y también muchas necesidades. Ante mujeres y hombres del Distrito Electoral de Actopan, el candidato común de Juntos Hacemos Historia dijo, ustedes les entregan folders, carpetas, les transmiten la necesidad de pavimentar un camino, de habitar una escuela, que esté un centro de salud, que tenga medicamentos, de que los jóvenes tengan oportunidades ahí en su municipio y no tengan que irse a otro lugar. El candidato destacó que las muestras de apoyo al movimiento que encabeza expresadas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, están con nosotros todos los migrantes, por eso tenemos el reto de poder generar oportunidades para el arraigo en nuestro estado. Así lo confirmó. Noticieros Arco TV Héctor Guillermo León, excandidato del PRD a la presidencia de Tepeji, dijo, renuncié hace dos meses al PRD y me uní a las filas de Morena, porque creí que realmente iba a haber un cambio real. Yo no quiero que gobierne un partido que denosta, que no cumple a sus coordinadores, a la gente de su estructura, porque cuando me di cuenta de esta situación, decidí hacerme a un lado de la política hasta que me fui invitado por Movimiento Ciudadano. Así lo señaló el excandidato del partido PRD. Muchos actores políticos que realmente son morenistas no fueron tomados en cuenta, no fueron valorados como debe ser, se hicieron o los hicieron a un lado. Los invito a que busquen otra opción y que mejor se vengan con Francisco Javier. Así lo señaló Héctor León, dijo que no le convenció el trato humano contra la propia estructura de Morena. señaló a los coordinadores de actividad Castrejón y Napoleón González como dos personas que dejan mucho que desear. Grupo Arriaga recibe certificación mediante reconocimiento Great Place to Work por ser una empresa ideal para poder trabajar en México, posicionándose como el único y el primer grupo funerario a nivel nacional en obtener esta certificación. De acuerdo con la empresa, se trata de la autoridad global que certifica de manera anual a los excelentes lugares de trabajo en donde todo el mundo compite con grandes firmas. Esta certificación se basa en una metodología que representa a nivel de confianza y experiencia de todos los que trabajan en la organización a través de indicadores preestablecidos. Tania Ortiz, coordinadora de recursos humanos del grupo Arriaga, dijo Nuestra empresa está cimentada en muchos valores, partiendo desde el orgullo de ser parte. Yo considero que para ser un buen lugar de trabajo es muy importante que las personas se sientan orgullosas de pertenecer a la empresa en la que laboran. En este proceso se involucran a todos los miembros del equipo, desde las personas con mayor experiencia hasta los que tienen menos experiencia. Grupo Arriaga agradeció a todos los trabajadores y reconoció la gran labor social en el apoyo a las familias en los momentos más difíciles. Juan Pablo Beltrán Vigiano, presidente de la Comisión de la Agenda 2030 de la COPAL, juvenil, les hace la siguiente invitación. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Beltrán Vigiano y los invito a una reunión de jóvenes con la candidata Carolina Vigiano a Austria este sábado 28 de mayo a las 10 de la mañana en el Gota de Plata. Noticieros Arco TV Estas fueron todas las noticias del día de hoy. Nos vemos mañana en donde la información es poder y el poder se los da Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da Noticieros Arco TV Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV Llámanos Arco TV Hidalgo Hidalgo Arco TV 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 ¡Gracias!